Y una de las cosas que a los seres humanos se nos hace más difícil manejar son los cambios. En el siglo XXI hemos visto muchísimos cambios, cambios tecnológicos, las redes sociales, la unión entre personas del mismo sexo y para eso tenemos a Gualdemar Serrano Burgos Motivador que nos viene a hablar de cómo manejar los cambios. Muy buenas noches Gualdemar. Muy buenas noches y muchas felicidades en su primer mes al aire. Muchísimas gracias, bienvenido aquí a Juntos y Revueltos. Te pregunto, ¿cómo tú defines la palabra cambio? Mira, la palabra cambio ha sido estigmatizada por muchos años de una manera errónea, yo creo, a nuestro entender. Los cambios son desde que nosotros nacemos hasta que realmente pasamos de esta existencia. Así que para los efectos el cambio siempre va a estar. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que cuando ya aprendemos algo queremos seguir haciendo lo mismo. Pero la vida nos enseña que nosotros como seres humanos, así como nacemos y morimos, pues vamos a estar aprendiendo constantemente. O sea que nosotros los seres humanos de alguna manera nos gusta la rutina. Nos acoplamos a una rutina y cuando viene el cambio se nos hace, lo resistimos, se nos hace bien difícil. Pero curiosamente hay una falsa expectativa de nosotros. La rutina no existe porque son decisiones que nosotros tomamos constantemente y que sabemos que va a tener un resultado. Así que eso es lo que llamamos rutina. Así que si vienes a ver, nosotros tomamos 50 mil decisiones diarias. Si tomamos esas 50 mil decisiones diarias, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si empezamos a tomar esas decisiones y a cambiarlas, vamos a tener un resultado diferente. Que era lo que decía Einstein, que no podemos resolver una situación en el mismo nivel que la creamos. Así que el cambio no es más allá que tomar una decisión diferente o que la vida te esté presentando unas oportunidades de crecimiento. Que ahí es donde viene yo creo que la percepción de la gente de que cuando te están trayendo unas oportunidades, ponernos un ejemplo, jamás tú pensaste que ibas a estar aquí. Y tú has pasado por muchas transformaciones, por muchos cambios. Y tú no sabes cómo ha sido estar con Frankie. De compañero, pero... No, 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 Aide es maravillosa. Y Frankie también, pero tú sabes que ha sido un cambio... Un shock. Sí, que uno ha tenido que adaptarse y poco a poco. O sea, es que le está dando de comer al psicólogo y al psiquiatra. Sí, definitivamente. Bueno, qué bueno. Te quería preguntar, por ejemplo, ha habido maestras en el departamento de educación y lo hemos sabido que cuando han venido ahora a las computadoras y ellas tenían otro tipo de método de enseñanza, se han resistido a ese cambio. ¿Qué podría hacer una persona que lleva, creyendo que lleva una rutina, como tocabas de decir, por muchos años y de repente tiene esta oportunidad de crecimiento, pero se le hace difícil, ¿verdad? Como quien dice, meterle el diente. Mira, yo creo que de los consejos que les puedo dar a las personas cuando enfrentan cambios, primero es respirar. Yo creo que cuando tú respiras y ves lo que está sucediendo realmente, ahí es que tú te vas a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estás sintiendo. Algunas veces los cambios realmente son más sentimientos que otra cosa. ¿Por qué? Porque te están moviendo los cimientos de algo que ya tú conocías, te están poniendo en una exposición desconocida y realmente si no estás abierto a ese cambio, pues te vas a sentir incómodo. Tan pronto yo haga un respiro, identifico que ya estoy sintiendo algo, ok, ¿de dónde nace esta inconformidad? ¿Es porque en el pasado me sucedió algo parecido y lo estoy asimilando? ¿O es que desconozco lo que va a suceder y en vez de, como pusiste ahora la maestra, en vez de entonces buscar información para ellos orientarse, entonces lo que hacen, no, 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 espérate, yo estoy acostumbrado de esta manera, lo voy a hacer de otro. De hecho, hay grandes profesores que, yo he conocido profesores que tienen 80 años, en este momento es una universidad, y conocen más de redes sociales que tú que yo, porque se han estado constantemente educando, yo creo que esa es la palabra que deben de utilizar, es un cambio, es educarnos, y ahora con la era del Google, es cuestión de ponerlo. Se nos hace de alguna manera más fácil. Tan fácil. El tiempo nos traiciona este Gualdemar, pero me parece muy interesante que un cambio, lo que acabas de decir, es una oportunidad de crecimiento, y si lo vemos así, yo creo que vamos a estar más dispuestos a someternos a este cambio y perderle el miedo. Definitivamente, vamos a tener menos resistencia. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y ahora pasamos a Frankie, que tiene algo bien importante que decirlo. Decirle a ustedes, perdón. Adelante, Frankie. Bueno, continuamos en Juntos y Revueltos, se ha mirado el señor Arnaldo Díaz, coordinador del programa técnico de emergencias médicas del Centro de Estudios Multidisciplinarios, el SEM. ¿Cómo está, Arnaldo? ¿Todo bien? Un placer. Muy bien, gracias. ¿Sabes si hay alguien que yo siempre he expresado mi admiración ha sido por los paramédicos? Muchísimas gracias. Es increíble el trabajo que realizan a diario. Sacrificado por los honrados. Son los primeros que llegan casi siempre a la escena cuando ocurre una emergencia, ¿no? Sí, eso es así. Me gustaría que me hablaras de qué se compone este programa del SEM. Tenemos el curso del técnico de emergencias médicas para médicos. Esto es una duración básicamente de un año. Se compone de cuatro cuatrimestres, de tres cuatrimestres. Van en bloque. Una dinámica bien básica, bien dinámica. Tenemos una ambulancia disponible para los laboratorios. Básicamente bien preparados para la calle. O sea que realmente el escenario que ustedes establecen ahí es uno bastante real. Tratamos de hacerlo lo más real posible. ¿Qué empleabilidad tiene esto? Hay demanda. Hay bastante demanda. Bastante demanda. Tenemos demanda inclusive en el gobierno, en compañías privadas y sin número de lugares donde quieren paramédicos. En términos económicos, realmente para el tipo de trabajo que realiza un paramédico en Puerto Rico. Y esta pregunta no estaba, pero la tengo que hacer. Porque para mí es gente que debería, yo creo que deberían estar ganándose un billetal, como decimos en la calle. Dios te escuche. Dios te escuche. Antes era bien bajo la estadística en cuestión de honorario. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Las escalas van subiendo y van subiendo. Esperemos que sigan subiendo. Tenemos fe que sigan subiendo más todavía. Pero estamos ahí en promedio. ¿Dónde tienen que llamar? ¿Dónde tienen que ir? ¿Qué hay que hacer para si quieren ser un paramédico del CEN? Número uno, llamar al 765-4210. 765-4210, recinto metropolitano. Ahí pueden llamar o hablar con el director de admisiones, el señor Juan Resto. Él gustosamente le dará la información que usted necesita. ¿Qué vamos a estar hablando la próxima semana? Tenemos algo bien chévere planeado por lo que nos relaciona la reanimación cardiopulmonar. Vamos a tener unos estudiantes, vamos a ver cómo es la reanimación cardiopulmonar. Y de una vez, seguir aportando más lo que es el programa. Yo sé que las personas que nos están viendo, muchos se deben estar preguntando si todavía están a tiempo de inscribirse como parte del programa. Siempre están a tiempo. Siempre están a tiempo. Hay constante matrícula durante todo el año. Son bienvenidos. A ver si me doy la vuelta y me decido y me convierto en un paramédico. Seguro que sí, bienvenido sea. Como el CEN, va a estar bien preparado. La garantizamos. Muchas gracias, Naldo. Salud y éxito. Continuamos en Juntos y Revueltos. Juntos y Revueltos